Casi te equivocas otra vez Casi se te escapa sin querer Tienes el abrazo tan inmevitable Mira como baila la verdad Mira como mira sin mirar Mira como nunca me ha mirado nadie Vente que no quiero hacerlo mal Porque tengo el corazón insoportable Tengo peligroso el respirar Tengo la palabra y la mirada azul Tengo miedo de saber quién me eres Casi se nos quema la ciudad Casi, casi dejo de pensar Casi me alimento de lo inexplicable Puede que no pueda darte más Puede que no sirva para amar Puede que no te parezca inolvidable Vente que no quiero hacerlo mal Porque tengo el corazón insoportable Tengo peligroso el respirar Tengo la palabra y la mirada azul Yo tengo miedo de saber quién me eres ¡Ahora! ¡Ahora! Hoy voy a hacerlo mal Porque tengo el corazón insoportable Tengo peligroso el respirar Tengo la palabra y la mirada azul Yo tengo miedo de saber quién eres Tengo miedo de saber quién eres Tengo miedo de saber quién eres